Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir un haul de Bath & Body Works. Hace unos días yo les había compartido un tour de la tienda. Tenían muchas fragancias nuevas. Esta es una combinación de unos body mess que compré en la tienda y una orden que hice en el website, ya que hubieron algunas que no estaban disponibles en la tienda. Voy a comenzar con mi body mess favorito de la temporada. Cada vez que llega la temporada de navidad, este es el primer body mess que voy a buscar y es el Twisted Peppermint. En general es que todo lo que tenga este sabor de peppermint me encanta para navidad. Café, chocolate, caramelos, todo. Así que fui por la colección completa, compré el body mess y les cuento que este año el olor es más fuerte. Este lo probé en la tienda y sentí que era más fuerte que el del año pasado. No tan fuerte como el del 2019, pero definitivamente es mejor que el del año pasado. Sí, lo siento más intenso el olor. Me encantó. Al punto que, bueno, compré otra vez el body mess. Compré la loción, la gel de ducha, que usualmente yo no compro esto, pero me encanta Twisted Peppermint. Así que me traje la gel de ducha, la loción corporal, la crema de manos. Miren qué bonita que está. Y también nunca he comprado los glosses. Esta vez también hasta el gloss de peppermint compré. Quería tener toda la colección. Más adelante estoy esperando a que pongan algún especial en las velas para comprar la de Twisted Peppermint. Y también la de Champagne Toast. Pero miren, esta es la colección. Ay, esta colección se va a ver tan linda en mi mueble, una vez que lo decore. Yo tengo un mueble aquí. Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs, yo allí cuando les mostré la decoración de otoño, les mostré cómo había puesto mis borimes. Este año los voy a volver a cambiar, los borimes de otoño, y los voy a reemplazar por todos los navideños. Voy a estar poniendo estos nuevos y también los del año pasado. Bueno, les digo, volví a comprar estos. Una que también compré porque, les digo, la sentí más intensa. Es esta Vanilla Bing Noel. Esta me encanta. Es bien avainillada para las amantes de lo dulce. Ya como lo dice su nombre, si te gusta la vainilla, esto te va a gustar. Y sí, es más fuertecita. Pensé que había comprado Winter Candy Apple. Y ahorita que estaba sacando todo, me di cuenta que no. Así que probablemente regresé otra vez a Bath & Body Works por Winter Candy Apple. Creo que así se llama. Pero que viene en esta colección y es de la colección que sacan cada año para Navidad. Bueno, esa es la que me falta. Otra que compré es esta Christmas Cookies. Pero esta Christmas Cookies creo que fue de la orden que hice en el website. Esta, a ver, esta Christmas Cookies. Voy a ver si está mejor que la del año pasado. Oigan, así huele, huele bien rico. ¿Se percibía ahí el olorcito a galleta? Oh, sí. Definitivamente esto es bien de postre. Huele a pura galleta, bien gourmand. La vainilla, esto tiene definitivamente. Aquí no dice, dice caramelo, pero se le percibe en la salida ese dulzor avainillado. Avainillado, de galletas. Y ahora es que va agarrando ese ligero toque de caramelo dulce. Si te gustan las fragancias dulce, te va a encantar Christmas Cookies. A eso huele, a galletas de Navidad. Otro que compré fue Magic in the Air. Este es bien elegante, muy bonito. Me gustó más el empaque del año pasado, la verdad. El color celestito, bien bonito. Pero yo ese no lo tengo porque se lo regalé a una de mis amigas. Yo tengo una amiga que a ella le encantan las fragancias así fresquitas, limpiecitas, elegantes. Entonces yo le había regalado ese body mess. Por suerte lo volvieron a sacar y lo volví a comprar porque es uno que me encanta. Otro que ya habían salido el año pasado son estos dos. Fireside Flurries. Y este que se llama Frosted Coconut Snowball. Voy a probarlo. No los probé en la tienda porque quería... O sea, para no cansarme de tantas esencias porque también estaba oliendo las velas. Ya que tienen muchas velas muy bonitas. A ver, este... Fireside Flurries. Dice aquí que tiene malvaviscos, madera... Así. Y lavanda. Saben que este... Así me hace pensar en... En un perfume que me gusta muchísimo de Ariana Grande que es Rem. La versión de este año sí está más intensa y ahora sí percibo que se parezca más al de Ariana Grande. El del año pasado no tanto, pero este sí. Así me recordó a Rem. Rem que me encanta. Otro que les digo que no es nuevo, lo volvieron a sacar este año. Es Frosted Coconut Snowball. Ahora, este tiene madera, fresia, vainilla, coco. Recuerdo que me había gustado porque era un olor que aunque decía que tenía vainilla, el coco evitaba que fuera un olor empalagoso. Así de salida le percibo muchos frutos rojos. Definitivamente huele a un caramelo, tal vez de fresa, cereza, frutos rojos en sí la salida. Dulcecito. No le percibo como primera impresión el coco, ni tampoco vainilla. Esto me huele más a frutos rojos, les digo. Chicas, este, este... Definitivamente sabrán que este es mi debilidad. Y es el Vanilla Mocha Martini. Saben que todo lo que tenga mocha, café, me encanta. Este... Definitivamente esto huele a café. Oigan, me encanta porque no es tan intenso el olor de la vainilla. Porque ya ven que aquí dice vainilla en arriba y, bueno, te dice cozy cappuccino. Y tiene haba tonka y también tiene orquídea de vainilla. Pensé que tal vez iba a tener mucha vainilla y poco café, pero no. En este sí se percibe la salida. Y especialmente en la salida se percibe ese olor tan rico de cappuccino. Wow. Si eres como yo, adicta al café y te gusta el olor del café, te recomiendo muchísimo este. Vanilla Mocha Martini. Encantada. ¿Dónde es ese? ¿Y Twisted Peppermint? Mis 10 de 10. Para mí esos 10 de 10. La razón principal por la que yo fui a Bath & Body Works en sí fue por este body mess. Este Dream Bright huele muy rico. Lo probé allí en la tienda. Pero lo voy a atomizar aquí. Dice que tiene vainilla, orquídea y berries. Lois definitivamente tiene los frutos rojos. Esa salida frutal me encantó. Yo les comenté en el tour que me hacía pensar un poquito en Into the Night. Va más o menos por ese estilo. Este es un... Yo lo encuentro que es un olor frutal, pero a la vez fiestero. Este es para las chicas que le gustan los olores dulcecitos, frutales, frutos rojos, pero que quieres una versión más sexy, nocturna. El nombre me encanta Dream Bright. Huele muy, muy rico. Y luego, si te gustan los frutos rojos y la vainilla, te va a gustar este. Este no es un olor empalagoso. Es riquísimo. Y tienen de todo lo que tú quieras. Loción, cremas, gel de ducha, para las manos, de todo hay ahí. Con este olor. Yo lo que compré, porque lo quiero probar, es el Body Scrub. Me encantan los de Victoria's Secret. Son los que estoy actualmente utilizando. Pero como me gustó mucho este Body Mess, dije, bueno, voy a probar un Body Scrub con el mismo olor. Tal vez más adelante me compré igual la loción para tener todo el set. Huele muy bonito. Y que no sé, creo que sea de ser de edición ilimitada. Uno nuevo que sacaron también este año es este Ice Sugar Plum. Este dice que tiene malvaviscos, Sugar Plum, o sea, ciruela azucarada. Pero en la tienda, el que había probado, me pareció como a galleta. Sí, saben que este no me huele a malvaviscos. Más adelante me lo voy a poner en piel. Pero así, miren, ahora va agarrando ya el olor de la ciruela. Pero la salida me es un olor bien avainillado. Casi, casi parecido a este, al Christmas Cookies. No es igual, para nada. Pero su salida como que me recuerda un poco a este, al Christmas Cookies. Tal vez saben que una galleta de ciruela, sí, algo así. Ahorita que sí le voy percibiendo el toque de ciruela, es más como una galleta de ciruela. Todavía yo estoy así como que, no sé si me encanta o no me encanta. Todavía estoy como que entre sí y entre no. Otro, 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 otro. Que este sí, ay, ojalá sí me guste. Porque me encanta el nombre y me encanta la presentación. Es este que se llama Bright Christmas Morning. Muchos de estos no los quise probar en tienda. Porque obviamente quería darles mi primera impresión aquí en cámara. Esto dice que tiene manzana, naranja y berries. O sea, frutos rojos. Vamos a ver. Digo, frutos. No sabemos si son rojos o no, pero frutos, frutos. Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Qué huele este. Ay, riquísimo, riquísimo. Definitivamente tiene ese toque cítrico, frutos rojos. Este tipo de frambuesa. Así, es una frambuesa fresca y naranja. Cítrica, ese toquecito cítrico como a un juguito. Saben que este también me recuerda a uno del año pasado. Que tenía este olor a la bebida de Bellini. Así. Esto me hace pensar en frutos rojos. Y a un Bellini. A eso. Huele precioso. Pero sí también creo que se parece a otro que tengo del año pasado. Bueno, los voy a estar usando y cuando les haga reseña, más adelante les diré si se parece o no a otro que yo ya tengo. El siguiente, este. Este, miren qué hermoso. El Strawberry Snowflakes. Qué preciosa la presentación. Y, a ver. Vamos aquí. Fíjense, está bonito. Sí le percibo este olor de fresa. Pero es delicadito. Bueno, tal vez por lo que dice Snowflakes. Tiene este olor suavecito, delicado, de fresas y a la vez como fresco. Tal vez a eso mismo una fresa que está en medio de tanta nieve. A ver, aquí qué dice que tiene. Bergamota. La bergamota le da la frescura. Que les digo. Whipped cream y strawberries. Sí es, es una fresa fresquita, delicadita. Definitivamente no es tan intenso ni tan dulce como los otros. Creo que este, de los que he probado, este y Magic in the Air, son las fragancias más delicadas que tengo aquí. Estos dos, sí. Y el próximo va a ser Merry Cookie. Merry Cookie, tampoco aquí no dicen los ingredientes. Digo, las notas, perdón. Pero, vamos a ver a qué huele este. ¿Saben qué? Para mí huele... Habrá sido lo mismo, me pensé que eran diferentes. Pero Merry Cookie sí se parece bastante a este. Pero este huele más como a la masa. Esto me hace pensar más como en la masa. ¿Saben? Una vez que estás haciendo la masa de las galletitas. Ya es que has combinado todos los ingredientes y esa masa. Esto huele a eso, más como a la masa. Sí. Esto es como la masa de la galleta. Y esta es ya la galleta hecha. Eso es lo que me hace pensar. Este, a comparación de este. Es como que ya hiciste la galleta y aquí está la masa. Sin hacerla todavía. Les voy a decir algo. Este Merry Cookie, la verdad es que no... No me gusta. Bueno mis amores, más adelante les voy a hacer reseña de los Body Miss. Y saben que déjenme saber si ustedes quisieran un video donde les muestre todos los Body Miss que yo tengo en rotación para Navidad. Porque hay varios que yo no les mostré a ustedes que Batten Body Works tiene y que yo no los volví a comprar porque yo los tengo. Por ejemplo, el Forever Red, el Winter Berry. Hay otros ahí que miré y pues que no los compré porque yo todavía los tengo del año pasado. Pero estos sí quería las versiones, probar las versiones de este año. Bueno mis amores, les mando un fuerte abrazo, muchos apapachos y nos vemos en otro video.